Este es el Magic Shaving Powder de la marca Soft Chin Carson y es un polvo creado para retirar el vello sin rasurar. Fue formulado especialmente para eliminar el vello más difícil, ese vello grueso que tiende a encarnarse y crear protuberancias. El aroma es algo fuerte pero tiene una fragancia ligera. Existen cuatro fórmulas diferentes, azul, fuerza regular, gris, acondicionador de la piel, rojo, fuerza extra y el que probaremos ahora que es el amarillo o dorado de fragancia. Este polvo para afeitar, aunque ha sido creado para hombres con este tipo de vello, muchas mujeres han optado por utilizarlo para eliminar el vello de otras zonas como piernas y axilas. Entre sus ingredientes están el tioglicolato y el hidróxido de calcio que en conjunto descomponen el vello para así eliminarlo de la superficie de la piel. Prepara una toalla o una vasija para hacer la mezcla, una brocha, un vaso con agua, una cuchara, te sugiero que sea de plástico y por supuesto tu shaving powder. Si ocupas rebajar el largo de tu barba para hacer este proceso más sencillo, usa una máquina o clipper, no con rastrillo. Ojo, recomiendo hacer una prueba de sensibilidad 36 horas antes haciendo una mezcla de media cucharada de polvo con la misma cantidad de agua y lo aplicas por 5 minutos. Mezcla 2 cucharaditas de polvo de afeitar con la misma cantidad de agua. Tiene que quedar una consistencia pastosa pero sin ser tan espesa. El producto recomienda dejar actuar de entre 5 a 7 minutos. En la prueba que hicimos vimos la necesidad de dejar 3 minutos más, lo que de un total de 10 minutos. Pasado este tiempo vas a tomar tu toalla, la vas a mojar y vas a retirar todo el producto y tu vello al mismo tiempo. Vas a notar como tu piel queda suavecita. Si te quedan unos que otros pelitos ahí de barba, tienes que esperar 24 horas para volver a repetir este proceso. Este producto te sugiere no usar después de haber sudado, no haberte lavado la cara antes, no haberte expuesto al sol previamente, no usar productos con alcohol después de este procedimiento y no usar navaja hasta pasadas 36 horas.